Música Hay rapazas muy hermosas, el que las quiera chegar Que traiga un ramín de rosas Gracias de mis amores No podemos faltar a esta cita aquí en Andorra, cerca de Caspe Y bueno, que la gente ya nos conoce Porque desde el primer año de la Feria Ibera Estamos aquí, bueno, tienes ya cliente la fija Que no les puedes fallar ningún año Aquí ya prácticamente ya sabes lo que te va a pedir la gente Porque claro, hay muchos clanes que se hacen nuevos La gente necesita sus complementos Pues bolsos, cinturones, cuernos para beber Vasos de cuernos, todo lo que va relacionado con la Feria Ibera Música Música Pues estamos repartiendo chorizo, longaniza y morcilla Para todos Y vino pero el vinico ya se nos ha acabado hace rato Está hecho a la brasa, sabes Allá en la montaña que había de las ferias De aquí de las peñas estas Pues hemos ido sacando brasas Y las hemos asado esta mañana Es que es uno de los talleres que yo creo que es de los más concurridos que hay Porque todo va dirigido a lo que son los niños Y yo creo que de todas las ediciones se han ido ellos O se van acordando de una vez para otra Y los tenemos aquí, vamos, son fijos Llevamos desde las 11 de la mañana Y porque decimos que paramos Pero que si no los podíamos quedar hasta las 7 de la tarde Perfectamente con ellos Música El viernes hacemos un asadico Para todo el clan Lo hace un miembro del clan Normalmente lo hace Juanjo que está por ahí, Rivero El sábado hacemos unas judías Tenemos unos cocineros fabulosos Que lo hace Antonio Luego el sábado por la noche si quieres cenamos Nos encargamos normalmente al pueblo A algún restaurante del pueblo Para que se queden las perricas en el pueblo Que hay que gastar en el pueblo Y luego el domingo pues hacemos un guisadico Este año vamos a hacer un guisadico de ternera Con patatica, guisanticos Que lo ha hecho por ahí Dori Y que por cierto el cámara haya comido El cámara ha comido ternera Y que lo puedo decir que está riquísima Porque había mucha demanda La verdad es que todos los clanes se han completado todos los años Y bueno, decidimos hacer uno más En este estamos bastante gente joven Y muy bien, la verdad es que muy bien En la fiesta llevamos ya unos cuantos años Por eso queríamos integrarnos más todavía Muy bien, es mi sexto año O sea que no es nada nuevo para mí Soy más viejo que muchos de los que hay aquí O sea que sí, ya vinimos hace seis años Y la verdad es que pues cada vez con más gente Cada vez más gente de fuera Y muy bien, me considero un poco culpable de eso O sea que... Muy bien Pues bueno, hoy les he explicado un poco los materiales Que se utilizan para hacer una onda Que son muchos Y luego las municiones Llevo aquí, no sé si lo habéis visto Estos son glandes Que se llaman glandes A lo que era la munición hondera Son piezas de plomo Y son pequeñas Son tan pequeñas porque atravesaban Eran balas En realidad eran balas Porque esto parece pequeño Pero pesa Pesa bastante Es como un plomo de pescar Y entonces atravesaban las armaduras De los soldados enemigos Y bueno Son piezas muy interesantes 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 Gracias.